Flor y Canto presenta ¿Sabes que cuando tú escuchas con atención, con empatía, estás amando al otro? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. De el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió El primero es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él. Y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, yendo que había hablado muy sensatamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y a nadie se atrevió a hacerle más preguntas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Es domingo, queridos hermanos, eh Es el día en que nos reunimos en comunidad, en todo el mundo, para escuchar el mismo texto evangélico. La respuesta, cada quien la da de manera diferente. Yo he querido enfocarme, no en el mandamiento en sí, sino en señalar, sobre todo a Dios, amar es escucharlo. Y escucharlo es amarlo. Esa tendría que ser la consecuencia. Bueno, y entonces, yo ya les he comentado, en el domingo, antes de salir a la misa, Oigo lo que el Papa nos dice desde Roma Lo que un obispo americano, Barton, muy bueno en su predicación, también Lo que dice el obispo Munilla, de España Y entonces, claro que escucho lo que yo he comentado, ¿no? De tal manera que tengo cuatro ideas Muchas veces, la verdad, digo, me quedo con la mía En otras ocasiones tomo de uno o de otro Pero, ¿por qué lo puedo hacer? Porque tengo gusto en escuchar la palabra de Dios Y no me engolosino en lo que yo digo Sino que Dios, la palabra en sí es tan rica Pero también Dios me habla a través de otros Y me encanta porque amo a Dios Y yo sé que Él me ama Y que su palabra la ha proclamado como un signo de amor a mí Yo no existiría si Él no hubiera proclamado su palabra para que yo viviera Para que tú vivieras Por eso, he comentado varias veces Cada uno de nosotros somos un pensamiento del amor de Dios Pero es un pensamiento que se hace palabra Y la palabra de Dios es una palabra actuante Presencial Lo que Él dice se hace Y tú y yo estamos aquí Por una expresión del amor de Dios Y la humanidad entera Los que nos caen bien y los que no nos caen bien Los que nos hacen bien y los que nos hacen mal Y entonces entendemos que lo nuestro es amar Dentro de ese amar, claro que discernimos Pero para Dios, el amor total Cuando yo digo discernir Tengo que amar a mi hermano Y amándolo, pues tengo que reconocer que también tiene fallas y defectos Que no necesariamente todo lo que dice o hace es bueno Y observándolo a Él, me observo a mí mismo Y entonces pienso Y yo qué palabra digo Cómo la proclamo Qué tan auténtica es mi palabra Y si me amo Porque amo a Dios Procuro que mi palabra sea lo más semejante A la palabra del Señor Jesús Y en esta dimensión Ante la palabra que yo puedo o quiero proclamar Porque tengo que reconocer también mis faltas y defectos Lo que espero es construir el reino del amor de Dios Y con la misma disposición Entonces escucho a los que están a mi alrededor Porque los amo Sí, escuchar con atención es amar Y porque se ama, se escucha Dejemos que el amor de Dios Nos lleve a escuchar con atención su palabra Sobre todo el domingo Vayamos a misa a escuchar la palabra del Señor Que a Él le vamos a responder Pongamos atención a lo que el Padre dice Pero al que le respondes es a Dios Porque la responsabilidad La respuesta ante la palabra de Dios Es tan personal Que si hoy por ejemplo dices Voy a poner atención A la palabra que el Señor dice Te aseguro que la misa de este domingo La vas a poder disfrutar De una mejor manera Termino diciéndoles Recordemos que el domingo pasado El Señor Jesús Escuchó al ciego de Génico Y le puso atención Y dialogó con Él Y la vida de ese hombre cambió Que nuestra vida cambie Porque escuchamos la palabra del Señor Y por eso siempre, siempre agradecemos Sus comentarios Gracias Lulú Horta Adriana Villalobos Ángeles González Marcela Gamboa Juan Ruelas Gabriela González Kate María Juan Riveles Lucy Chimal Virginia Sánchez ¿Cómo sigues Vicky? ¿Cómo sigue la situación en tu país? Lucy Kate Y para todos Siempre La alegría de leerlos Es una manera de escuchar Y sobre todo La alegría de compartir el Evangelio Escríbanos Digamos juntos Jesús Que todos te conozcan y te amen Es la única recompensa que quiero El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adións Adiós 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 Gracias.